Las albaceteñas empezaron perdiendo en una mañana nada a la hueña para el conjunto de Luis García. Mati falló un penalti y el Valencia pronto se hizo con el 2-0. Pese al dominio local, nada hacía presagiar la remontada con el empate a dos, que les ha valido para arrancar un valioso punto a uno de los gallitos de primera división y que además se juega a puestos de Champions. Parece que va a llegar tu gol te hace en el 0-1, luego inicia la segunda parte con la intención de remontar, viendo que tienes opciones ante un buen rival y muy pronto te hacen el 0-2. A los pocos minutos tienes la oportunidad de marcar un penalti, se falla y te pasa por la cabeza y dices no puede ser. Pero había que seguir, había que animar, había que seguir creyendo porque quedaba mucho tiempo y al final tuvimos la suerte de sumar ese punto que quizás podía haber sido alguno más. El Fundación Albacete Nexus se juega a salir de los puestos de descenso y mantener categoría en los próximos cuatro encuentros. Importante, el más inmediato, contra el San Gabriel fuera de casa. Si ganamos en San Gabriel, pues seguiríamos dependiendo de nosotros mismos y saldríamos esta misma semana de los puestos de descenso y esperando resultados probablemente se meterían dos o tres equipos ahí más por debajo que de cara al tramo final con dos partidos en casa nos darían, si aún cabe, más confianza. Por eso es quizás el partido más importante de la temporada. Aquí en la primera vuelta fuimos capaces de superar, ganamos un partido 2-0, que fuimos superiores y que controlamos, pero ojo. Y es que otro encuentro clave será el Sporting de Huelva. En esta ocasión, con viento a favor, las locales juegan en casa. También le tenemos muchas ganas al Sporting en Huelva. Perdimos allí 4-3 en el descuento, con un partido en el que haces tres goles fuera de casa, pero las decisiones arbitrales y el empuje local hace que te vengas con cara de tonto, perdiendo un partido que más no podías hacer para ganar. Entonces, bueno, tenemos mucha confianza aquí en nuestro campo, en la ciudad deportiva, a los equipos les cuesta mucho, en las dimensiones y demás. Estamos aferrados y somos conscientes de que haciendo las cosas como debemos hacerlas, pues vamos a sumar puntos. Recordar que el Fundación Albacete Nexus es decimoquinto en categoría, con 18 puntos y empatado con otros equipos. Por méritos, pues deberíamos estar algo más arriba, pero bueno. El próximo domingo, sin duda, las chicas buscan los tres puntos frente a un rival directo como es el San Gabriel.